No veo, estoy ciego de todo. Tengo un flashbang. Me estoy acorralado, ¿no? No veo nada, no veo nada. Esta, 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 esta perfecta. No te muevas. No caigas, no caigas. Tiene una araña azul. Si sube más, esta a salvo. Ya, ya, ya. Estas ven, estas ven, estas ven, estas ven. No, no se. Ahí. Hostia Rosa.